Cucocombia Tú, la mujer que un día soñé La que me llena de felicidad Con su amor, ternura y pasión Sabes bien Que la vida daría por ti Por verte sonreír Mirar tus ojos brillar De esa manera especial Pero no, no lo dudes jamás Esa promesa de amor Que nos hicimos un día Jamás terminará Es que te amo Más que un te amo Y no te voy a dejar Jamás de amar Eres mi vida Mi aire para respirar Y doy gracias a Dios Por tenerte junto a mí Cucocombia con estilo Cucocombia con estilo Pero no, no lo dudes jamás Esa promesa de amor Esa promesa de amor Que nos hicimos un día Jamás terminará Es que te amo Más que un te amo Y no te voy a dejar Y no te voy a dejar Jamás de amar Eres mi vida Mi aire para respirar Y doy gracias a Dios Por tenerte junto a mí Música 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 Revilla Records La marca de los éxitos Y no te voy a dejar